Como lo hace mi amor, quiero más, quiero más, yo también, quiero más Como lo hace mi amor, como lo hace mi amor Como lo hace mi amor, quiero más, yo también, quiero más Como lo hace mi amor, como lo hace mi amor Como lo hace mi amor, quiero más, yo también, quiero más Quítale eso mami, quiero más Como lo hace mi amor, como lo hace mi amor Quítale eso mami, quiero más, quiero más, yo también, quiero más Como lo hace mi amor, como lo hace mi amor Rico, bailo Mario Monzón Como lo hace mi amor, yo también, quiero más, yo también, quiero más Quítale eso mami, quiero más Como lo hace mi amor, como lo hace mi amor Quítale eso mami, quiero más, yo también, quiero más Todo el mundo se enamoró, como lo hace mi amor Como la música quiero más, yo quiero estar Quiero más, yo quiero estar Quiero más, yo quiero estar Que enamoró, como lo hace mi amor Quiero más, yo quiero estar Quiero más, yo quiero estar Quiero más, yo quiero estar Que enamoró, como lo hace mi amor Quiero más, yo quiero estar Quiero más, yo quiero estar Quiero más, yo quiero estar Vamos a bailarla, sigamos a bailar, claro, viene, viene, viene para toda la bandera Con el tren, 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 con el tren ¡Ey! 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 Ahí para Tomás Ramos, Cazón Ahí para Erick Joby Para Julio Cantrón Para Julio González Para Gaby González Poltecita, Chicos, Poltecita, Chicos, Poltecita, 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 Poltecita Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Esa es la chica de los ojos de Gabi Esa es la chica de los ojos de Gabi Esa es la chica de los ojos de Gabi Esa es la chica de los ojos de Gabi Mami tú eres muy hermosa Yo te cabeo de la mona rosa Mamacita original Te veo a mi correa la famosa cristal Esa es la chica de los ojos de Gabi Esa es la chica de los ojos de Gabi Esa es la chica de los ojos de Gabi Esa es la chica de los ojos de Gabi Mami te juro, con el cari Por hoy aquí en motel y en barrio Pero nunca te pareces Esa es la chica de los ojos de Gabi Porque yo solo algún día Mami te juro de nuestro vecino Esa es la chica de los ojos de Gabi Esa es la chica de los ojos de Gabi Esa es la chica de los ojos de Gabi Esa es la chica de los ojos de Gabi Mami tú eres muy hermosa Te puedo vivir de amor de prescisa Mami tú eres muy hermosa Yo te regalo de la vida de Guadalupe Esa es la chica de los ojos de Gabi Esa es la chica de los ojos de Gabi Esa es la chica de los ojos de Gabi Esa es la chica de los ojos de Gabi Mami tú eres muy hermosa 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 Levanta la mano se no vence la novela Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Pero levanta la mano se no vence la novela Con la mano arriba le diga por favor Es la chica de nuestro bosque 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 Oye, mami, quitan Rosita de café Sandra Suárez Sandra Suárez A su querida padre Está bueno, está bueno Órale, órale Traicionero Ok, ok, ahí para la mamá soltera Doña Martina Suárez Saludos ahí A la familia Suárez Ahí para Sandra Suárez Ya está sincero, ya en esa luna Ok, ahí con la música, mi música Ahí con la música, para conocer Para conocer Esa nera de jacquera Que le diga de chavalet Esa nera de jacquera Que le diga de chavalet Que le diga de chavalet Dale chavalet Dale, chupale, dale, chupale 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 Dale Chupale, dale Chupale Ahí para Julián Saciado Procesor Gutiérrez Procesor sin rater me dejo ya Procesor de Chuina Es generalista quiere conmigo Chupale le guírate y chupale Es generalista quiere que química Chupale le guírate y chupale Dale Chupale, dale Chupale Dale Chupale, dale Chupale, dale Chupale Dale Chupale, dale Chupale, dale Chupale Dale Chupale, dale Chupale Música Dale chupalele, dale chupalele 1, 2, 1, 2, 3, todo el mundo con las manos arriba 1, 2, 1, 1, 2, 3, todo el mundo con las manos arriba El curtha ya sostiene la Kannada ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!